Los tiempos de inseguridad, malas condiciones para la circulación peatonal y vehicular, además de las inundaciones, han quedado atrás para las familias del barrio Villa Venezuela de Managua, quienes ahora, gracias a la ejecución de una obra de mejoramiento vial, cuentan con nuevas y modernas vías de acceso. Gracias a Dios estamos entregándole a la familia el día de hoy seis cuadras completamente pavimentadas en este barrio, seis cuadras que representan para las 3.028 familias que habitan en este barrio, 39.000 personas que son las que forman parte de este barrio populoso como es Villa Venezuela. El día de hoy nosotros estamos entregando 7.7 millones de inversión como parte de este programa. El programa Calles para el Pueblo, uno de los más emblemáticos ejecutados por el gobierno de Nicaragua, tiene hasta la fecha un avance del 51.84% de ejecución, acercándose a su meta de ejecución anual en la capital. Y nos alegra todas las actividades que se han venido haciendo y el progreso que hemos estado viendo. Las calles anteriormente, ¿en qué estado? Era fatal, fatal, no había acceso, o sea, los ancianos y todos, pues no había acceso, pero ahora miramos todo lo que se está haciendo. Han mejorado nuestras calles. ¿Cómo tenían de las calles? Pura tierra. Cuando llovía un logazán, no se podía pasar un tesoro. Pero ahora, gracias a Dios, a nuestro Dios y nuestro buen gobierno, pues nuestras calles ya están mejorando. Nuevas calles es sinónimo de nuevas y mejores condiciones de vida para estas familias, siendo también de gran desarrollo para la infraestructura del barrio y aporte al transporte. Para Multinoticias, les informó Yosha Chiriboga. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros.